Esta derrota a los hinchas de Oriente Petrolero ahora dicen y preguntan hasta cuándo, hasta cuándo con el señor Ervin Sánchez que ya está casi tres años al frente del primer plantel y no hay nada bueno, pero hace tiempo les habíamos dicho aquello también, Alex, de que esperar cosas diferentes de parte del estratega, como le dice Juan Platón, esperar algo de Platón pues es pedirle camisa a Tarzán, ¿no? Y ojo que estos puntos que pierden en condición de local y es clarísimo que va a mermar en algún objetivo que tengan a largo plazo, ¿no? De clasificar un torneo internacional. Como a veces uno les dice a los equipos cruceños que a veces algunos se quejan, ¿no? De que a la paz que los equipos del occidente tienen esa ventaja. Pero a ver, si ganaras todos tus compromisos en condición de local y de seguro tendrías mínimo, mínimo una sudamericana ahí en la bolsa o estar luchando los primeros puestos, pero ahí están. Ni en condición de local pueden sumar sus puntos, en este caso Oriente Petrolero.